Algunos dirán, jajajaja, este es un hacker Mentira Desde el jugador, que te mata de un machetazo Hasta tu madre, dándote un chanclazo ¡Dale, dale, dale! Bienvenidos a Tyson Tops El día de hoy, compañeros, es un día diferente Hoy es un día especial Se preguntarán, ¿Por qué Tyson? ¿Por qué hoy? Es hora de hablar de algo De que ningún youtuber se atreve a hablar Es de los personajes más raros y misteriosos Que existen en el juego del Free Fire ¡Tengo miedo! ¿Te has preguntado si tu dúo, al que no conoces por foto, es así? Es por eso que yo te vengo a pedir el día de hoy Que tengas mucho cuidado Que te cuides Y que prestes mucha atención Con los personajes que te traigo el día de hoy Así que te pido que te agarres de tu oso de peluche Lo abraces muy fuerte Porque vamos a comenzar Bueno hermanos, vamos a comenzar Por un caso muy escalofriante Te pido que dejes tu like Porque si no, esto también te va a suceder Resulta que eran las 3 y 30 de la madrugada La hora de los fantasmas En donde un jugador está en una partida Con un vehículo Atropella a otro jugador Derribándolo y matándolo Pero lo que sucede Es que ese jugador atropellado Se levanta por arte de magia Y empieza a conducir el carro Con medio cuerpo afuera Así que tengan mucho cuidado Con lo que están a punto de ver Porque puede herir tus sentimientos Hola chicos Me encontraba jugando Free Fire A las 3.35 de la mañana Y acá me encontré a un man Y quise atropellarlo Como pueden ver Me marco los puntos Y cuando acuerdo boludo En el auto empezó a andar solo No la puedo creer hermano Y yo me quedé con la cara como De que verga Y bueno eso quería contarle loco Free Fire tiene demonios chicos Como vieron Eso fue algo inexplicable Que hasta el día de hoy Muy pocas personas Les ha pasado Vamos a buscar al día de hoy La cuenta De la persona a la que le pasó Por única vez Y lo tengo aquí Para todos ustedes Se llama Zeus Games Vamos a inspeccionarlo En este momento Y aquí está hermanos Aquí tenemos la cuenta De esa persona Que fue víctima De este acto paranormal Ay que miedo yo me voy Se llama Zeus No recarga mucho En su álbum de medallas Es una persona Que creo Que nunca más Volverá a jugar A solas En la madrugada Porque la próxima Quizá Le puede Ir peor Vamos a continuar Con un caso Muy inexplicable Un caso De los que nunca Se han visto En el Free Fire Y no es por la mala latencia No es por el lag Sino que resulta Que hay un jugador Del Free Fire Que está poseído En el juego Así como lo escuchas Este jugador Es inmortal Y tiene una parada Muy misteriosa Nunca antes Se había visto Algo así En la historia De todo El Free Fire Así que si vas a ver Este clip Te recomiendo Que lo mires Con un solo ojo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Tengo miedo! Como vieron chicos Otro caso inexplicable Otro caso de que ninguna persona Quiere hablar Ninguna persona quiere dar a conocer Ninguna persona Quiere decir Que el Free Fire también tiene sus misterios Vamos a buscarlo al día de hoy A esta persona Y aquí lo tenemos Aquí tenemos chicos A esa persona Que fue víctima De ver algo tan Espeluznante ¿Tienes miedo? Se llama Soy de Carla En la actualidad Ha recargado muchos Pases élites Pues si tiene sentido Al parecer Esta persona En esa partida Después de darse cuenta Que se había topado Con un jugador Que era inmortal Se retiró Rápidamente De la partida Bueno hermanos Es hora de continuar Con un caso Muy espeluznante Un caso Que hasta el día de hoy Se ha hablado mucho Pero pocos Lo han descifrado Hay algunos Que dicen Que tenía lag Otros dicen Que era un hacker Mira este clip De un conductor Invisible En la moto Y dime Que es Lo que tú Opinas Hay alguien arriba Ah no Si Hay alguien arriba Aparece Amigo ¿Qué es lo que No 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 Aparece una moto Que alguien está manejando De forma invisible ¿Te reirías? ¿Cuál sería Tu reacción? Vamos a buscar a esa persona Invisible en este momento Pero te pido que dejes tu like amigo Porque esto es algo inédito Aquí lo tenemos Nunca nadie ha buscado a esta persona Hace 30 días Que ya no está conectado Y aquí Lo tenemos A esa persona invisible A esa persona que estaba en la moto ¿Tú crees que sea hacker amigo? Te lo demuestro rápidamente en ocupación Mira cuánto de KD tiene Mira 5% Te dispara a la cabeza ¿Tú crees que sea hacker? Mira hermano Jugó más en modo solitario Uno de KD 18% Y dispara a la cabeza Dime si es hacker No te creo Quisiera saber ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Será de verdad Un fantasma? ¿O será simplemente Una broma? Ahora te hago una pregunta ¿Qué pasaría Si se juntaran Dos jugadores Misteriosos Dos jugadores Raros Pues en este caso Que te vengo a mostrar Vas a ver Por primera vez Qué es lo que sucede Cuando dos jugadores Sobrenaturales Sobrenaturales Deciden jugar PvP Ten cuidado Con tus ojos Que quizá Después de ver este clip Nunca más Quedrás jugar PvP Con desconocidos Vídeos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.